Los productos de primera necesidad continúan subiendo. Desde hace algunos días, varios ciudadanos denuncian que el arroz incrementó su costo. Dichos valores llegan desde la fábrica. Los comerciantes han optado por terminar de vender lo que tenían en bodega, porque el aumento aproximadamente es más del 40%. Sí, ha habido un poco de alteración en lo que son los precios de los productos, especialmente en lo que es primera necesidad, arroz y azúcar. Como ustedes se han podido dar cuenta, ya casi el producto, en la mayoría de locales casi no hay lo que es ese producto. Pero ya no solo es el arroz. Los productos que subieron de precios son varios. Por ejemplo, la cebolla, antes la libra costaba 40 centavos, ahora está a 80. De igual manera, el tomate, las papas, los huevos, el azúcar, entre otros. No hay control mayorista, piensa que nosotros aquí le vendemos caro, no es eso. La alberja está a 45 dólares. Vienen 20 libras, ¿cómo sale? A 2 dólares la libra nosotros mismos. Estábamos 35, 40 centavos la libra de cebolla, de ahí no vendíamos tan caro. Y ahora está 80, porque no hay ni cómo exagerar y no quieren pagar. Por ejemplo, el arroz conejo estábamos trayendo a 39 y ahorita está 56. Cobeta de huevo estaba a 3.40 y ahorita está el que viene a dejar deja a 3.75. Los precios son bastantes elevados. Dicen algunas personas que mejor ya no compran porque no les alcanza el dinero para obtener todo lo necesario. El arroz está bastante caro, por eso como ve ya no llevo arroz, ya no voy a comer arroz. No es justo porque está bastante caro y nosotros también tenemos hijos, la agricultura está bastante barata. Las autoridades de control llegan a los distintos establecimientos solicitando las facturas para verificar qué porcentaje de costo se ha incrementado a los productos. Legalmente los señores propietarios de los establecimientos tienen un margen de ganancia, lo cual no puede ser exagerado, ya que ellos son microcomerciantes. Pero sí se ha notado el incremento desde los proveedores hacia los minoristas. Otra novedad fue que algunos negocios todavía no cuentan con los permisos de funcionamiento. Los ciudadanos pueden denunciar en las comisarías sobre la especulación de precios. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.